Santificada Cesárea Católica Majestad, el Emperador Don Carlos Nuestro Rey Muy perspicaz y magistral príncipe, desde esta ciudad de México, capital de la Nueva España, dos días después de la fiesta de la purificación en el año de Nuestro Señor Jesucristo, mi 530 os saludo. Soberano Señor, solo podemos expresar nuestra admiración ante las reflexiones profundas y osadas de nuestro soberano en el campo especulativo de la angeología y nuestro asombro más genuino por la brillante conjetura propuesta en la última carta de Vuestra Majestad, que la Deidad más amada por todos estos indios y que tan frecuentemente alude a nuestro Azteca en su narración, Juan Quetzalcóatl, pudo muy bien haber sido el apóstol Tomás que visitó esas tierras hace 15 siglos con el propósito de traer el Evangelio a estos idólatras. Por supuesto que, ni aun siendo el Obispo de México, nos podemos dar una cédula episcopal a estas hipótesis extraordinarias e intrépidas, Señor, sin ponerla antes en consideración de la más alta jerarquía de la Iglesia. Sin embargo, podemos afirmar que si existe un cuerpo circunstancial de evidencias para sostener la nueva teoría de la Vuestra Majestad. Primus La llamada serpiente emplumada ha sido el único ser sobrenatural reconocido por todas las naciones conocidas en la Nueva España y cuyas religiones varían, aunque ha sido llamado por diferentes nombres como Quetzalcoatl, entre la gente que habla el náhuatl, Kukulcán, entre la gente que habla el maya, Gukumatz, entre los pueblos que están todavía más hacia el sur, etc. Secundus Todos esos pueblos están de acuerdo en sus tradiciones en asegurar que Quetzalcoatl fue al principio un ser humano mortal que encarnado como rey o emperador vivió y caminó sobre la tierra durante el breve tiempo de su vida antes de su transmutación en la deidad inmortal e insustancial, ya que el calendario de los indios es exasperadamente inútil y ya que no existen más los libros de historias místicas, será muy difícil declarar la fecha del tiempo reinado de Quetzalcoatl. No obstante, él muy bien pudo ser contemporáneo de Santo Tomás. Tertius Todos esos pueblos también están de acuerdo en que Quetzalcoatl no fue como esos gobernantes o tiranos como la mayoría de sus gobernantes han sido, sino que fue un maestro y predicador, y no por casualidad, y guardó el celibato por convicción religiosa. A él se le atribuyen las invenciones o introducciones de numerosas cosas, como costumbres, creencias, etc. que perduran hasta la fecha. Cuartus Entre las incontables deidades de estas tierras, Quetzalcoatl fue uno de los muy pocos que no demandó ni apoyo al sacrificio humano. Todos los ofrecimientos hechos a él siempre fueron inocos, pájaros, mariposas, flores y cosas parecidas. Quintus La iglesia sostiene como un hecho histórico que Santo Tomás viajó a las tierras de la India del Este y que allí convirtió a muchas gentes en cristianismo. ¿Es por eso que vuestra majestad sugiere? No sería razonable suponer que el apóstol pudo haber hecho eso mismo en las indias desconocidas del oeste. Sin embargo, pudiera haber algún reprobro materialista. Quisiera notar que Santo Tomás tuvo la ventaja de haber viajado sobre la ruta terrestre de la Tierra Santa a las indias orientales, pero que probablemente él hubiera encontrado alguna dificultad en cruzar el mar océano quince siglos antes del desenvolvimiento de la navegación y de la construcción de las carabelas, facilidades con que cuenta ahora nuestros modernos exploradores. Pero, cualquier cavilación acerca de la falta de habilidad desde uno de los doce apóstoles sería tan imprudente como la duda que una vez expuso el propio Tomás y por la que fue amonestado por Cristo resucitado. Sextus et Mirabile dictu Un soldado común español llamado Díaz, quien ocupa sus ratos libres en explorar ociosamente las viejas ruinas, recientemente visitó la ciudad abandonada de Tolán o Tula. Los aztecas le han revelado que allí fue donde se estableció un pueblo legendario llamado los Toltecas y cuyo gobernante fue ese rey que luego se convirtió en dios Quetzalcoatl. Entre las raíces de un árbol que crecía en una hendidura de una de las viejas paredes de piedra, Díaz, encontró una caja de onix labrado de manufactura indígena pero de edad indeterminada y dentro de ésta halló cierto número de obleas blancas y delicadas de pan muy diferentes al pan hecho por estos indios. Díaz inmediatamente reconoció lo que eran y nosotros, cuando él no las trajo, verificamos que eran hostias. ¿Cómo fue que esas obleas sacramentales llegaron a ese lugar y dentro de un copón de manufactura indígena? ¿Por cuántos siglos se conservó secretamente allí y cómo es que no se rompieron, se secaron o dejaron de existir desde hace mucho tiempo? Nadie puede adivinarlo. Podría ser que vuestra erudita majestad nos haya dado la respuesta. ¿Pudieron haber sido dejadas esas obleas de comunión por el evangelista Tomás como un recuerdo? En este día estamos relatando todas estas cosas en comunicación directa con la Congregación de la Propagación de la Fe y dando todo el crédito posible a la inspiración con que vuestra majestad ha contribuido por lo que esperamos ansiosos la opinión de los teólogos de Roma, que son mucho más sabios que nosotros. Que nuestro Señor Dios siga sonriendo y favoreciendo las empresas de vuestra imperial majestad, a quien vuestros súbditos y vasallos rinden y profesan infinita admiración, no menos que vuestro S.C.C.M. capellán y siervo, su Márraga. Décima Paz Por la misma razón por la que no me acuerdo de los sucesos anteriores a la extinción de Yanquitlán, no me acuerdo claramente de las cosas que sucedieron inmediatamente después. ¿Behu? Nuestra escolta y yo marchamos otra vez hacia el norte, hacia Tenochtitlán, y me imagino que el viaje no tuvo nada en especial, ya que casi no me acuerdo de nada, excepto por dos breves conversaciones. La primera fue con Behu. Ella había estado llorando todo el camino mientras caminaba, desde que le había hablado acerca de la muerte de Nachipa, pero un día, en algún lugar del camino, se detuvo de repente y dejando de llorar, miró a su alrededor como alguien que acaba de despertar de un sueño y me dijo, Me dijiste que me llevarías a casa, pero vamos hacia el norte, le dije. Naturalmente, ¿a dónde querías ir? ¿Por qué no hacia el sur, hacia Tecuantepec? No tienes ya nada allí, le dije, ni familia, ni tal vez amigos. Ya han pasado cuántos, ocho años desde que te fuiste de allí. ¿Y qué tengo en Tenochtitlán? Pude haberle dicho que un techo bajo el cual dormir, pero sabía a qué se refería en realidad. Así es que simplemente le dije, ¿quién es lo que yo tengo? Tengo, luna que espera, recuerdos, que no son muy agradables, ah. Eso también lo sé, le dije sin compasión. Son los mismos que yo tengo, y los tendremos en donde quiera que vaguemos o en el lugar que llamemos hogar. Por lo menos en Tenochtitlán puedes pasar duelo y pena cómodamente, pero nadie te está llevando la fuerza. Tú puedes escoger en venir con nosotros o tomar tu propio camino. Seguí sin mirar para atrás, por eso no sé cuánto tiempo tardó en decidirse, pero cuando levanté nuevamente la mirada, saliendo de mis contemplaciones interiores, B.U. caminaba otra vez a mi lado. La otra conversación la tuve con siempre enojado. Por muchos días los hombres me habían dejado solo, encerrado en mi silencio meditativo, pero uno de esos días él me alcanzó caminando a mi lado y me dijo Perdona que interrumpa tu dolor amigo Mixley, pero ya estamos cerca de Tenochtitlán y hay algunas cosas que debes saber. Algunas cosas que nosotros los cuatro ancianos hemos discutido y hemos llegado a la conclusión de que se han de arreglar entre nosotros. Hemos inventado una historia y les hemos dicho que los tecpaneca que cuenten esa historia es esta. Mientras que todos nosotros, tú y nosotros y los guerreros hacíamos esa embajada a la corte de Tehuacán, necesitando ausentarnos por fuerza, unos bandidos se apoderaron de la colonia y robaron y masacraron a toda la gente. A nuestro regreso de Yanquitlán, como es natural, enfurecidos salimos en busca de los asesinos sin encontrar ni huellas de ellos. No encontramos ni siquiera una flecha que nos pudiera indicar por sus plumas a qué nación pertenecían. Esa inseguridad de identidad detendrá a Motekuzoma de declarar la guerra inmediatamente a los inocentes Tehuacana. Asentí, dije, diré exactamente lo que me acabas de contar. Es una buena historia, Kualanqui. El carraspió y dijo, Desgraciadamente, no es lo suficientemente buena como para que tú la cuentes, Mistri. Por lo menos no enfrente a Motekuzoma. Aunque la creyera, no dejaría de echarte la culpa por el fracaso de esa misión. Si es que por casualidad estuviera de buen humor y no te mandara estrangular inmediatamente por la guirnalda de flores. Podría darte otra oportunidad, pero eso significaría que te encargaría de conducir a otro grupo de colonizadores y probablemente en ese mismo lugar es secable. Negué con la cabeza. No podría ni querría hacerlo. Lo sé, me dijo. Y además, tarde o temprano la verdad saldrá a relucir. Al llegar a Tlacopan, sanos y salvos, cualquiera de estos guerreros de Kpaneca, es seguro que presumirá de la parte que tuvo en la masacre. Como violó y como mató a seis niños y a un sacerdote o a cualquier cosa parecida. Eso llegará a oídos de Motekuzoma y estarás atrapado en una red de mentiras que con toda seguridad te llevará al garrote, sino a algo peor. Yo pienso que es mejor que dejes eso en nuestras manos y nosotros los viejos porque ante Motekuzoma solo somos asalariados y por lo tanto estamos en menos peligro que tú. También pienso que no deberías de regresar a Tenochtitlán, por lo menos no por un tiempo, ya que tu futuro allí solo puede ofrecerte dos cosas, o el exilio a Yanquitlán o la pena de muerte. Asentí nuevamente. Tienes razón. He estado penando los días oscuros y los caminos que han quedado atrás de mí sin mirar los que tengo por delante. Hay un viejo dicho que afirma que nacemos para sufrir y aguantar. No es cierto. Y un hombre siempre debe pensar en aguantar, ¿no es así? Gracias, Kualanqui. Buen amigo y consejero, meditaré tus consejos. Cuando llegamos a Kuanhuacan y pasamos la noche en una hostería, B.U., mis cuatro viejos amigos y yo cenamos aparte. Cuando acabamos de comer, tomé de mi banda cinturón mi saco lleno de polvo de oro y lo dejé caer sobre el mantel diciendo, Allí está el pago por vuestros servicios, amigos míos. Es demasiado, dijo siempre enojado. No, no lo es por todo lo que vosotros habéis hecho por mí. Tengo otro saco con pedacitos de cobre y semillas de cacao más que suficiente para lo que ahora voy a hacer. ¿Ahora qué vas a hacer? Repite uno de los ancianos. Esta noche abdico al mando y estas serán mis últimas instrucciones para vosotros. Amigos guerreros, desde aquí iréis a la frontera occidental de los lagos para entregar las tropas de Paneca a Tlacopan. De allí atravesaréis el camino puente hacia Tenochtitlán y escoltaréis a la señora B.U. a mi casa antes de presentaros ante el venerado orador. Contarle la historia que habéis inventado, pero agregar también que yo mismo me he castigado por haber fracasado en esa expedición. Decirle que voluntariamente me he exiliado. Así se hará, campeón Misty dijo siempre enojado y los otros tres ancianos estuvieron de acuerdo. Solo B.U. me preguntó, ¿a dónde vas a...? Voy en busca de una leyenda. Le contesté y le conté la historia que hacía poco de Zahualpil y le había contado a Motekuzoma delante de mí, concluí. Retrocederé por la ruta que siguieron nuestros antepasados cuando todavía se llamaban a sí mismos los aztecas. Iré hacia el norte siguiendo su pista conforme se pueda reconstruir y llegando lo más lejos que pueda, hasta su tierra de Aztlán. Si es que tal lugar aún existe o existió. Y si ellos enterraron en realidad sus provisiones y armas, a intervalos las encontraré y marcaré su ubicación en un mapa. Ese mapa será de gran valor militar para Motekuzoma. Trata de mencionarle esto cuando te presentes ante él, Kualanqui. Sonreí sin humor. Tal vez así me dé la bienvenida con flores en lugar de una guirnalda de flores cuando regrese. Si es que regresas, dijo Viu. Y ante eso no pude sonreír y dije, parece que mi tonales siempre me obliga a regresar, pero cada vez más solo. Después de un momento dije entre dientes, algún día en algún lugar me encontraré con un dios y le preguntaré. ¿Por qué? ¿Por qué los dioses nunca me abaten cuando he hecho tantas cosas para merecer su ira? ¿Por qué siempre dejan caer su ira sobre las personas que están cerca de mí cuando ellas no han hecho nada para merecer ese castigo? Los cuatro ancianos se inquietaron ante mi amargo lamento y parecieron tranquilizarse cuando Viu dijo, Viejos amigos, ¿seguiráis tan amables en dejar que Sa y yo pudiéramos hablar a solas un momento? Se pusieron de pie, haciendo el gesto de cortesía de besar la tierra y cuando se fueron a sus habitaciones le dije bruscamente a Viu. Si vas a pedir que te deje acompañarme, Viu, es mejor que no lo hagas. No lo hizo. Permaneció callada por bastante tiempo y sus ojos estaban puestos sobre sus dedos, los cuales retorcía. Por fin me habló y sus primeras palabras no tenían nada que ver con lo que habíamos estado hablando. Cuando yo cumplí siete años, me pusieron el nombre de luna que espera y solía preguntarme por qué. Pero un día me di cuenta y llevo años sabiéndolo y por eso creo que luna que espera ya ha esperado bastante. Fijó su hermosa mirada en mí, mirándome suplicante en lugar de burlona como era su costumbre. Ya hasta se sonrojó como una doncella cuando me dijo, ¿Saa? Casémonos por fin. Con que eso era, me dije recordando en aquel momento la vez que ella había recogido subrepticiamente el barro en donde yo había orinado. Antes y por un breve lapso de tiempo me pregunté si ella habría hecho con eso una imagen mía para poder maldecirme y que la desgracia cayera sobre mí y también me pregunté si debido a eso yo había perdido a Nochipa. Sin embargo, esa sospecha fue solo pasajera y me avergoncé de ella. Sabía que había querido intensamente a mi hija y con su llanto me demostró un dolor tan genuino como el mío sin lágrimas. Por eso me había olvidado del muñeco de barro hasta que sus propias palabras me revelaron que si lo había hecho y el porqué. No lo había moldeado para dañar mi vida sino que solo quería debilitar mi voluntad para que no pudiera rechazar esa proposición supuestamente impulsiva que en realidad largamente planeada. No contesté inmediatamente sino que esperé un poco mientras ella dejaba caer sus argumentos cuidadosamente reunidos. Hace un momento, Sahá, tú comentaste que cada vez estabas más y más solo. Tú sabes bien que yo también lo estoy. Los dos lo estamos ahora. Ya nada ni nadie nos queda, solo quedamos nosotros y si yo. Era aceptable que viviera contigo en tu casa mientras fuera la encargada y la compañía de tu hija. Era huérfana de madre, pero ahora que no chipa, bueno, ahora que mi posición ya no es la de una tía, no se verá bien que una mujer soltera y un hombre solo compartan la misma casa. Y me dijo, volviéndose a sonrojar, sé que nada podrá reemplazar a nuestra querida Nachipa, pero sí podría haber, yo no estoy tan vieja como para. Allí dejó de hablar con una buena imitación de modestia y al no continuar hablando. Me esperé y sostuve su mirada hasta que su cara estuvo tan sonrojada que parecía cobre caliente y fue entonces cuando le dije, no deberías de haberte molestado en hacer tantas conjeturas sin buscar tantos argumentos para convencerme, Viu, tenía la intención de pedirte eso mismo esta noche y como parece que estás de acuerdo conmigo, mañana nos casaremos en cuanto podamos despertar a un sacerdote. ¿Cómo? Me dijo con voz apagada. Como tú acabas de decir, ahora estoy completamente solo. También soy un hombre con cierta riqueza y si muero sin heredero, mi propiedad será confiscada por la tesorería de la nación. Preferiría que no fuera a dar manos de Mote Kuzoma. Por eso mañana el sacerdote hará un documento afirmando tu herencia así como el documento que atestigua nuestra boda. Lentamente Viu se puso de pie y mirando hacia abajo hacia mi tartamudeo. Eso no era. Nunca pensé que sea lo que yo trataba de decir y te he echado a perder el espectáculo, le dije sonriendo. Todos esos argumentos y toda esa labor de convencimiento no eran necesarios, pero no los consideres inútiles, Viu. Viu, esta noche tuviste una práctica muy buena que podrás utilizar en el futuro, quizás cuando seas una viuda rica pero solitaria. ¡Basta, Zá! exclamó. Te niegas a escuchar lo que tan seriamente he estado tratando de decirte. Es difícil para mí porque esas cosas no le corresponden a la mujer decirlas. Por favor, Viu, dije haciendo un gesto de desagrado. Hemos vivido demasiado tiempo juntos y por lo tanto estamos ya acostumbrados a la rudeza de nuestros caracteres. Hablar con suavidad a estas alturas sería un gran esfuerzo para cualquiera de los dos y probablemente asombraríamos a todos los dioses, por lo menos de mañana en adelante. El aborrecimiento que sentimos el uno para el otro será consagrado de manera formal y para no ser diferentes a todas las demás personas casadas. ¡Qué cruel eres! me interrumpió. Eres inmune a todo sentimiento tierno y no tomas en cuenta la mano que se te tiende. Demasiadas veces he sentido la palmadura de tu tierna mano, Viu. ¿Y acaso no soy a punto de sentirla otra vez? ¿No te vas a reír ahora y a decirme que tus palabras de matrimonio no eran más que otra cosa que tus bromas burlonas? No, contestó. Te lo decía en serio. ¿Y tú? Yo también. Y alzando en lo alto mi copa de Oakley dije que los dioses tengan piedad de nosotros. ¡Qué proposición tan elocuente! me dijo. Pero así la aceptaré esa. Me casaré contigo mañana. Y corrió a su cuarto. Seguí sentado bebiendo con melancolía miocli mientras observaba a los demás huéspedes de la hostería. La mayoría de ellos eran pocheca en camino a Tenochtitlán que celebraban las ganancias y el éxito de sus viajes así como el haber regresado sanos y salvos emborrachándose ayudados por las numerosas mujeres disponibles que abundaban en la hostería. El hostelero se había dado cuenta de que había pedido cuartos separados para Viu y para mí viendo que ella se había ido sola se me acercó y me preguntó ¿No se le antojaría al señor campeón un dulce con el cual terminar su comida? ¿Qué le parecería a una de nuestras encantadoras? Son muy pocas las que se ven excepcionalmente encantadoras Ah, pero no lo es todo mi señor debe saber eso ya que el comportamiento de su bella compañía parece ser algo frío la gracia y el encanto yace en otros atributos además de la cara y el cuerpo por ejemplo, observe a aquella mujer él apuntó a una mujer que parecía ser la menos atractiva de todo el establecimiento sus acciones y su pecho estaban tan caídos como el barro húmedo y su pelo a causa de haber sido teñido tantas veces parecía hierba picuda y seca como la alfalfa enredada hizo un gesto de asco pero el hosteleros solo se rió y dijo lo sé, lo sé contemplar a esa mujer es como para querer tener un muchacho en lugar de ella a primera vista la tomaría por una abuela pero yo sé que apenas llega a los 30 años y usted me creerá señor campeón cada hombre que alguna vez ha tratado a Cuekelingua siempre le pide la siguiente vez que viene a visitarnos cada uno de sus clientes se convierte en un cliente regular y no aceptaría a ninguna otra amatita yo nunca la he probado pero sé de buena fuente que ella sabe hacer cosas extraordinarias para deleitar a un hombre levanté mi topacio y observé más detalladamente aquella bruja de pelo horrible y mirada aguardentosa pudiera haber apostado que era la enfermedad de Nananua ambulante y que el hostelero afeminado lo sabía también que con gusto malicioso trataba de echarla a todo individuo ingenuo todas las mujeres se parecen en la oscuridad mi señor ¿no es cierto? bueno, también todos los muchachos por supuesto pero no son otras consideraciones lo que importan aunque lo más probable es que la altamente cotizada Cuekelingua ya tenga una lista de espera esta noche pero un campeón águila puede exigir preferencias sobre unos simples pocheca mandó llamar a Cuekelingua mi señor ¿Cuekelingua? repetí pues ese nombre me traía un recuerdo una vez conoció a una muchacha muy bella llamada Cuekelinguí cosquillosa dijo el hostelero y se rió a juzgar por su nombre debió haber sido una concubina bastante divertida ¿no? pero esta ha de ser más porque su nombre es la que hace cosquillas sintiéndome mal le dije gracias por su recomendación pero no gracias teme un largo trago de Oakley y que me dice de esa muchacha delgada que está tan quieta sentada en aquel rincón lluvia neblinosa dijo el hostelero con indiferencia así le dicen porque llora todo el tiempo que están trabajando es nueva pero lo suficientemente competente según me han dicho yo le dije mándeme esa a mi cuarto yo iré en cuanto esté lo suficientemente borracho a sus órdenes señor campeón águila a mí me da lo mismo las preferencias de mis clientes pero a veces siento algo de curiosidad ¿podría saber por qué mi señor escogió lluvia neblinosa? yo le dije simplemente porque no me recuerda a ninguna mujer que he conocido así lo suficientemente borracho me ha dicho ¿sí, qué es lo suficientemente borracho? Gracias.